hola a todos soy querido y bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal el día de hoy nos encontramos en plantas versus zombies capítulo número 3 en el primer capítulo hicimos la día el día mejor dicho el capítulo 2 hicimos la noche y el capítulo 3 vamos a hacer la piscina nos queda todavía la piscina la niebla y el tejado y aquí tenemos el sumario de de plantas básicamente que son todas las plantas que podemos tener y el almacén también de los zombies que más o menos tengo ya la mitad de los zombies encontrado así que tocaría tocaría buscar más vamos a piscina no les canso más gente porque son 10 nivelitos y hay que darle con todo rápidamente y aquí creo que nos van a no este es el primer nivel de piscina cierto arisede dice parece que los zombies desisten de atacar por el frente se dirigen al jardín trasero y encima no pueden usar las setas porque duermen de día no es maravilloso amigo mío maravilloso para ti será pero para mí a ver necesitamos usar de ley snufar porque necesitamos poner en el agua en esto 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 y algo más algo más algo más y esto también esto también y por último voy a poner esto listo así vamos a ir gente vamos a ver si nos va a ir bien esperemos que nos vaya bien vamos a comenzar a poner girasoles primero de ley vamos a poner girasoles porque los snufar es me van se me van a llevar los soles y no y no me van a producir soles entonces no 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 me sirve necesito comenzar a poner muchísimos girasoles los snufar es que aguanten ahí su buen rato porque van voy a demorar poniendo esto a ver ya viene el primer primer puto zombi ya viene yo lo que voy a hacer es aguantar nada más aguantar aguantar y ya está otro sol voy a poner aquí y ya creo que voy a poner un lanzaguisante bueno voy a dejar que avance un poco más poner esto por aquí esto aquí dime que me alcanza para ahí está me alcanza para un lanzaguisante sí perfecto gente ya estamos ahora sí que eso que él vaya matando a ese zombi mientras yo voy a seguir poniendo acá los snufares se ven muy bonitos los snufares me gusta bastante no parece que fueran plantas a ver dame esto esto ok vamos a voy a aguantar otro rato voy a poner esto aquí y ahora sí el siguiente sol va para este lanzaguisante perfecto gente ahí estamos ya con los snufares por el momento voy a poner unos cuantos más por aquí para estar listo ya cuando vengan los el zombi marino porque espero supongo que va a venir un zombi marino porque si no no me explico el el agua así que vamos a ir poniendo un zombi otro zombi muerto y seguimos poniendo por acá lanzaguisante ahora sí voy a llenar toda voy a llenar dos filas de lanzaguisante una fila de hielo de lanzaguisantes de hielo y la comedora también por ahí la comedora le digo a la planta carnívora por si acaso para que proteja y adelante un coco mira ahí viene éste necesito más de esto que voy a poner aquí a ver si este de hielos aquí aquí va a ir ésta sí aquí va ésta se lo va a ir comiendo y listo gente no va a pasar absolutamente nada voy a guardar un poco de soles todavía no quiero poner nada por el momento vamos a aguantar un rato vamos a aguantar un rato a ver si si recolectamos más vamos a ver pete que ya están viniendo ahorita sí ok acá voy a poner otro no sé si me vaya a alcanzar suficientes soles para meter para meter de lanzaguisantes de hielo yo creo que va mejor a meter otro otra línea de lanzaguisantes normales sin más sí creo que sí creo que eso mejor voy a hacer y listo y no es que es muy caro esto muy caro y los soles no me dan no me dan el tiempo suficiente mira que lo pongo este mierda le puse arriba y debí ponerlas abajo no pasa nada un solicito más ya tenemos para poner este voy a poner por cierto los enúfares de este lado porque igual ahí viene viene zombie marino el primer zombie marino gente de la serie primer del capítulo también vamos a poner de este lado mierda el otro lado también debí poner pero bueno ok aquí ponemos esto y así viene la ola y así viene la ola perfecto vamos vamos recolecten todo lo que puedan recolecten todo lo que puedan yo creo que yo me voy a quedar sin poner nuez porque ya no me va a dar el tiempo voy a poner incluso de este lado por favor mátalo antes que la carnívora se lo coma no la carnívora se lo come ya estaba casi muerto y se lo come la carnívora qué puta rabia vamos con esto por aquí esto por aquí vamos ya ahorita si viene la oleada final del primer capítulo cuando de la primera parte del primer nivel mejor dicho no del primer capítulo del primer nivel son 10 niveles recuerden o para la musulma de musulmas de musulmas y lo arreglo de musulmas de musulmas un sol más un sol más perfecto toma ay no lo comí ok ahí viene el otro viene el otro el otro si el otro si se lo come el otro si se lo come ese no ni llega ni llega ese del cono ni llega ni llega gente estoy segurísimo que no llega e incluso pongo esto así porque no llegue no vas a llegar jamás jamás vas a llegar papá jamás vas a quedar muertito mucho antes vamos vamos lance guisante metale metale más ahí está y nos ganamos la si no me equivoco esta es la calabaza si no me equivoco no como se apisona flor bueno yo lo voy a decir calabaza y listo gente ok nivel 1 completado vamos al nivel 2 jardín trasero ok lo que ahorita si se vienen animales y animales digo zombies más puertos voy a poner esto todo así así y así y algo más algo más y esta de acá y creo que nada más bueno voy a poner esto por si acaso y ya pero no está para nada seguro que vamos a comenzar a poner esto ya no sé si hacer dos pilas de girasoles creo que voy a hacer dos pilas de girasoles gente creo que vamos a hacer dos filitas para comenzar a generar bastante sol así sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar acá mira ya viene ya viene el primer desgraciado viene por acá voy a aguantar voy a aguantarle un poco que venga bastante que venga que avance hasta el que quede cuatro cuadros hasta ahí incluso le puedo poner una calabaza si si le voy a poner una calabaza y me ahorro mucho me ahorro demasiado poner mejor esto por acá por acá abajo mierda no voy a matar lo voy a aguantar un rato porque si aguanto consigo más consigo mira voy a ponerlo aquí lo matamos solo nos costó 50 por aquí esto por acá lo voy a poner aquí para que vaya haciéndole el daño yo creo que no va a llegar más por acá vamos a ir a soles trabajen 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 para papá trabajen para papá de me de mesoles denme soles vamos tiene que aflojar soles van vamos vamos y pensé que el lanzaguisante moría pensé que el lanzaguisante le daba su ataquecito porque voy a poner esto por acá dame esto dame esto pon esto acá más en los pares por este lado vamos vamos que ya nos falta muy poco para para completar las las dos filas de de girasoles esto por aquí que aguantamos un rato no aquí aquí no necesito aguantar necesito poner esto de ley ok 22 girasoles más y ya tenemos todos dos girasoles y ya lo tenemos vamos vamos voy a no voy a ponerle la calabaza este del cono porque necesito que avance despacio para yo poder recolectar todos los los soles posibles y que miren miren ahí se siente la diferencia se siente ahorita si se lo pongo porque después muere mi lanzaguisante ahí sigue ahí si es otra cosa vamos a comenzar a poner lanzaguisantes y ahorita si como locos como locos gente a ver vamos a poner dos filas del lanzaguisante una fila de este este ok porque vamos primero a comenzar a poner la fila del lanzaguisante y después vemos qué más le podemos poner por ahí vamos vamos más lanzaguisantes vamos me viene viene uno de estos voy a poner hasta aquí y este por aquí y un lanzaguisante por acá y me quedo sin uy espérate espérate que viene viene ese ustedes creen que puedan los lanzaguisantes matar a ese desgraciado qué dicen ustedes si lo mata no me equivoqué porque lo quería poner al otro lado de la la come carne esa lo que voy bien gente no 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 voy mal pensé que iba a ir que me iba a complicar un poco más pero bueno estamos bien entonces sigo aquí lo que quiero es que la nuez comience a trabajar por ejemplo aquí esto y aquí esto ahí estamos ahí estamos vamos a comenzar a poner esto por acá ok necesito llenar esto de muchos lanzaguisantes ya de ya pero ya de ya aquí voy a aguantar un rato no 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 voy a aguantar ni mierda vamos a comenzar a poner esto ok no se viene ni la primera oleada recién vamos a entrar a la primera oleada a verdad me da me da mis soles de mis soles necesito soles amigos míos por favor por favor ponemos esto por acá este acá esto aquí perfecto ok necesito dos nueces más el lanzaguisante y ya ninguno lanzaguisante porque eso no necesitamos carne de carne digo en plantas canívoras planta canívoras y listo ahí está otra planta canívoras por acá me dan me dan una nuez uuuh pero qué pasa si pongo esto aquí y esto aquí que hace ok lo mata a la mierda lo manda a la mierda prácticamente que voy a poner esto por aquí esto aquí y este por aquí listo ya tenemos todo gente ahora sí nos tocaría relajarnos nada más relajarlos vayan a comprar una coca cola unas rufles no sé algo algo tranqui para que se relajen y puedan ganar esto súper que fácil ya está listo gente esto aquí es imposible que pierdan el pero literal imposible que me incluso voy a poner una calabaza para que le rompa el cubo ese desgraciado ahí está lo matamos primera oleada muertillo todos voy a poner otro aquí que quiero que quede todo bien ordenado bien bonito me da mucha ilusión me incluso incluso tengo tanto tanto sol que me gasto en cerezas explosivas en ese putas cerezas explosivas me gasto upa ahí viene ese señor incluso me incluso me voy a poner a meter esto aquí así así de crack soy así desde vago estoy porque tengo demasiado material cómetelo y listo gente súper que fácil es súper súper que fácil cuando sabes qué hacer se te vuelve mira ahí está ese señor allá lo pongo esto aquí un muerto solo estoy esperando gente solo estoy esperando ya ahorita si la cereza me relajo me puedo ir a tomar un juguito o algo porque estos señores no van a llegar pero jamás jamás de los amases van a llegar tengo hasta el sol de sobra bien incluso voy a poner otro si lo van a comer a la planta caribe pero bueno que se la coma no pasa nada no pasa nada ya tenemos esto si señor muerto ahora si se viene la oleada final gente están listos o no están listos y no me deja poner esto ok 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 tenemos a no todavía no viene la oleada final pensé que ya venía todavía no viene vamos a aguantar un rato entonces entonces vamos a poner esto aquí para comérselo más rápido ya estoy poniendo por poner porque ya estoy libre digamos ok ahorita sí la horda de zombi más grande perfecto voy a ponerle la calabaza donde vea el que tenga el más más problemático a la cereza no sé si llegue y aquí está este de aquí este de aquí tiene tiene un serio problema este de aquí tiene un serio problema pero con el casco porque no le sirvió de nada el desgraciado porque voy a poner esto aquí y esto aquí boom ya está ya está gente para qué más para qué más voy a poner esto aquí para que se lo coma voy a poner que más puedo poner no puedo poner esto de aquí ya porque ya para hacer la gracia está más muerto que los mortines y hemos ganado un lanzaguisante especial creo que se llama este bueno no sé cómo se super super lanzaguisante puede ser tripitidora dispara de guisantes en tres líneas yo le voy a poner el nombre que yo quiera gente ya lo voy a poner el lanzaguisante super así se va a llamar ok vamos a poner esto obviamente esto también esto 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 y esto y esto también ok ustedes dicen que estoy bien o estoy mal no sé si saben que voy a quitar esto así iremos no no me llevo la come come la carnívora no me la llevo y listo estamos así a ver nivel 3 ya estamos en nivel 3 gente poco a poco en un ratito subimos a nivel 3 vamos señor girasol esta planta de aquí creo que es mucho mejor que el lanzaguisante normal pero obviamente es tres veces más caro porque el lanzaguisante normal te cuesta 100 el lanzaguisante super te cuesta 3.25 osea simple matemáticas hijo voy a aguantar voy a aguantar voy a usar la misma estrategia que usamos en antes de aguantar de aguantar de aguantar y poner soles por aquí y listo coge esto por aquí esto por acá voy a aguantar bueno si voy a aguantar todo lo que pueda y ya si ese señor viene lo veo que caiga acá y ya está mierda ahí viene otro ok esto por acá no sé si la calabaza llega a tiempo ustedes que dicen llega a tiempo o no llega a tiempo la calabaza la veo un poco complicado pero bueno voy a arriesgarme creo que si llega eh creo que si llega si 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 llega si llega perfecto no va a llegar como no va a llegar pues keru como mierda no va a llegar a ver necesito amigo necesito 325 ya voy a poner no voy a aguantar voy a aguantar otro rato la calabaza si creo que llega el otro zombie así que mientras eso llega mientras ese zombie llega yo voy a seguir poniendo mis cositas por aquí tranquilo que no pase nada mira y bueno y ahorita ya se viene ya se vienen cositas bueno voy a poner esto aquí a ver qué tal vamos a ver qué tal si alcanza si alcanza o tengo obligado tengo que poner la la calabaza vamos a ver alcanzará o no alcanzará alcanzará o no alcanzará a ver qué dicen ustedes qué dicen ustedes si alcanzó eh si alcanzó y aquí si voy a poner la calabaza porque me distraje y no me di cuenta que venía ese desgraciado ok y aquí necesito esto por aquí necesito más soles porque ya voy a poner este otro aquí ahora si ahí si te quiero ver desgraciado ahora si te quiero ver vengan los zombies que vengan vengan quien venga no van a salir vivos aquí jamás van a salir vivos imposible que sobreviva eso eh imposible son dos lanzaguisantes prácticamente ya van a ver ya van a ver qué va a quedar esto va a quedar espectacular necesito más lanzaguisantes ahí está perfecto perfecto vamos señores soles podrían empezar a trabajar señores soles eh trabajen 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 que ese señor ya viene 25 mierda creo que no llego eh creo que no llego me falta 25 no no va a llegar voy a tener que usar esto voy a tener que usar una puta calabaza no nos pasa nada porque ahora usamos esto y se va a la mierda todo perfecto vamos vamos lo único que toca ahorita si gente es esperar y poner y esperar al lanzaguisante y ya está al super lanzaguisante mejor dicho porque es imposible esta planta está muy rota eh creo que está muy rota para este nivel demasiado rota a ver me falta 25 toma 25 ahí digo toma 25 toma lanzaguisante ahí super lanzaguisante ahí ahora si voy a poner voy a hacer todo voy a completar primero toda la fila de lanzaguisantes voy a hacer dos filas de lanzaguisantes mejor si vamos a hacer dos filas de lanzaguisantes voy a poner esto por acá preparándolo para la oleada vamos otro lanzaguisante aquí perfecto ok ya se viene la horda la primera horda vamos 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 lanzaguisantes ustedes pueden yo confío en ustedes yo confío en ustedes igual tengo la cereza cualquier cosa pum le pongo la cereza y ya y a cagar y ya igual parece no parece que vengan zombies super super quechetos son zombies normalitos así que estamos bien estamos muy bien gente uh espérate tuve que hablar eh Kero tuviste que hablar tuviste que bueno es que ni que 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 y como le hago a ese sumergible y como le hago a ese sumergible como lo atacas a ese uh tienes que atacarlo cuando salga no lo puedes atacar uh no lo puedo ya no me acordaba de esto eh les juro que ya me he pasado como dos tres veces el plan de versus zombies pero esto no me he acordado aquí ponemos acá otro o sea está más muerto que Martín hay que tener mucho cuidado nomás con con los flotadores digo con los zombies nadadores es que ni llegan son muy débiles eso sí son muy muy débiles pero se cubren bajo el agua obviamente son son su su especialidad no es su super super especialidad ok yo lo que voy a hacer es recolectar mucho mucho sol y listo a comenzar a llenar todos estos huecos de super lanzadizantes y ya no creo que llegue mire ya vamos a la última hora ya estamos a punto de llegar y aunque sigo cogiendo bastante bastante soles no me parece tanto como que igual me falta ok voy a poner un no me equivoqué me equivoqué me equivoqué puse dos nueces en el mismo sitio o sea en la misma fila digamos me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué bueno el agua no creo que sean los acuáticos los zombies acuáticos no creo que sean tan complicados así que voy a dejar nomás que avance no voy a poner ni nueces de ese lado pero me hubiera gustado mucho completar la fila una pena además con el fallo que cometí de poner la nuez del otro lado como que bueno ahí queda no espérate que aquí si creo que voy a poner no no era necesario pero bueno igual lo puse igual lo puse bomba boom muertos todos y creo que solo faltaría el acuático no voy a poner incluso esto para que salga antes y ya estaríamos una plantita que no sé cómo mierda se llama esta pero bueno esta creo que es para el agua puede ser creo que esta se tragaba los zombies zampalga planta acuática funciona zombies fusiona zombies bajo el agua ok nivel 4 vamos para allá vamos para acá jardín trasero bueno ya saben que es mi jardín trasero ok vienen con lanzas voy a coger esto así esto así así y así y esto ya estamos así perfecto estamos bien solo que reemplace el lanzaguisante por la nueva planta que espero que me salga bien que me salga bien esta jugada a ver señores soles por favor comiencen a trabajar ya girasol dame sol ¿estás demorando más o soy yo? o capaz yo estoy loco puede ser que yo estoy loco no me hagan caso puede ser que yo sea el el que está medio cucu tres hordas en este nivel tres putas hordas en este nivel ojito ojo no más digo es todo lo que diré es todo lo que diré dame dame snufar dame snufar perfecto mierda snufar ponte ahí por favor no sé como que a veces como que no se pone el puto snufar le da como su cuarto de hora no sé ok snufar ponte ahí perfecto ok ok muy bien muy bien voy a aguantar aquí un rato mierda viene ese voy a poner esto aquí que dicen ustedes la calabaza llega o no llega la calabaza llega o no llega ese zombie de abajo ni me había fijado que había un puto zombie ahí creo que se me acaba de ir creo que se me acaba de ir porque no creo que la calabaza llegue voy a tener que usar una cereza explosiva porque no quiero perder esa línea creo que llega creo que llega creo que no llega a ver creo que si llega creo que si llega justito eh justito más justito que que no sé qué pero bueno justito justito a ver el otro el otro si creo que llega la calabaza si llega parece el otro zombie así que vamos a ir pues no saben que vamos a ir poniendo esto aquí ya que se jode ese zombie que se vaya jodiendo de una vez que se vayan jodiendo todos los putos zombies ahorita así eh ahora sí así los quería agarrar puerco pon esto por aquí ok el puto ¿cómo hago para matar al puto zombie de arriba? si no quiero gastar espérate vamos a ver si llegamos a los 350 rápido bueno 325 me falta me falta 25 nada más me falta 25 dame un sol un sol un sol ahí está ese señor me va a dar un sol perfecto vamos a ver ¿será suficiente? ¿alcanzaremos a matarlo? ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes gente? vamos dejen sus apuestas dejen sus apuestas ¿qué dicen? ¿qué dicen? creo que no creo que se fue creo que se me fue se me fue se me fue se me fue lo mató lo mató lo mató lo mató con una sobredosis de ternura lo maté gente lo maté ok ehm justito pero bueno ahí vamos justo justo pero ahí vamos poco a poco poco a poco vamos vamos demen soles vamos aflojen los soles aflojen es que cuesta mucho es que parece parece que 325 no es mucho pero que si es mucho cuesta cuesta lo suyo eh mira ahí viene ese viejo viene ese mierda ¿ahora qué hago? voy a poner este aquí para que lo salte pero ya para que vaya más lento digo yo ¿no? dime que lo matas por favor dime que lo matas dime que lo matas si no voy a tener que usar una puta calabaza ¿lo mataste? ¿lo mataste? ¿lo mataste? ¿lo mataste? no no lo mataste no lo mataste bueno no pasa nada no pasa nada porque ahora venimos ponemos esto aquí y listo y listo vamos a poner también en esta zona una calabaza acá digo una nuez acá y listo ok voy a poner dos filas de lanzaguisantes ponemos bueno es que creo que puse las nueces demasiado arriba debí ponerla más más abajo no debí ponerla tan arriba creo que eso fue un error mío un cuadro más abajo creo que si salía a cuenta pero no lo puse demasiado creo que me apresuré mucho me apresuré mucho pero bueno ahí va gente ahí va ok vamos a poner aquí otro para que ayude ese de la cubeta es muy duro así que tiene que ayudarme mira ahí viene viene no creo que me haga daño el del agua porque igual tiene que nadar saltar la de la genufar no creo que sea complicadísimo no creo pero bueno ahí va ahí va poco a poco poco a poco está muerto yo les dije que no iba no iba a hacer casi nada voy a poner otro aquí perfecto y voy a poner una nuez más acá una nuez más acá también aquí solo queda ese ah no todavía falta todavía falta ya pasamos la horda pensé que todavía estábamos en la horda ok entonces el siguiente plan el siguiente movimiento cuál va a ser pues aguantar vamos a aguantar aquí un rato mientras matan a ese poner otro aquí esto aquí y listo mira la nuez de arriba tiene como como está media comida tiene la cara así media what the fuck ayúdenme a ver voy a poner un lanza guisante en la parte de arriba si tuviera soles pero no tengo soles pero debería ponerlo obviamente por favor nuez de arriba tienes que aguantar voy a ponerla arriba porque estoy teniendo demasiado problema acá arriba bueno de hecho no voy a poner acá abajo porque vi que viene un atleta y los atletas no me agradan mucho hay que ser hay que ser consciente que no me gustan para nada viene otro atleta arriba ahora vamos vamos ahorita si de ley voy a tener que poner arriba una un lanza guisante potenciado ahí está porque ya ya me estaba viendo que me estaban como viniendo encima todos y si se nos puede complicar ok muerto y ya estamos entrando ya ahorita si a la segunda horda vamos a colocar ahora esto aquí y ya completamos toda esta fila gente perfecto la primera misión cumplida ahora si toca poner de soles y creo que incluso podríamos poner otra línea de soles digo tocaría poner nueces y creo que podríamos poner otra fila de de lanzaguisante ya que estamos aquí no le veo lo malo uy espérate espérate que sin querer activé la puta pala ya me iba a cargar a una planta ya me estaba viendo yo y ahí estamos que ya si es imposible que lleguen casi casi imposible gente miento todos esos acuáticos que vienen van a morir en un segundo ahí está yo les dije yo les dije que casi es imposible llegar ahorita pobrecito ahorita me dan hasta pena los zombies es casi imposible llegar si comieron el enufar yo estaba confiadísimo que no se lo iban a comer bueno ya tenemos la fila de nueces completada solo nos falta la fila de lanzaguisantes y hemos completado la misión el nivel mejor dicho del día de hoy nivel 4 que este nivel creo que ha sido el más largo de todos me parece creo que si creo que si creo que ha sido el nivel más largo de todos pero bueno entretenido ha sido ha estado entretenido si que es ok acá arriba tengo uno de cubeta así que hay que meterle en la parte de arriba un super lanzaguisante o un tri lanzaguisante creo que super le queda mejor el nombre de super le queda mejor como dragon ball super aquí también tenemos super pero no tenemos a woku tenemos un lanzaguisante super a ver oleada la final la horda perdón orden final vamos vamos yo creo que nadie no van a llegar a nadie gente es muy complicado que lleguen a destrozarme pero demasiado complicado pongo aquí otra que es prácticamente imposible a ver no es yo confío en ti no es yo confío en ti no es miren miren es que los destrozo es que los destrozo gente y acaban de dejar un pedazo de que es esto no me acuerdo que era una nota creo que era verdad ah es un bacon que vas a hacer con el bacon no tengo ni puta idea que hacer con el bacon has encontrado el bacon mi querido y grandioso bacon mil monedas a cambio jaja ahí generó no ahí generó nuevo en la tienda échale un vistazo ok ok básicamente abrir la tienda no cinco mil de esto bla 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 8 espacios voy a comprar los espacios gente voy a comprar los espacios que yo creo que si es super super que necesario los espacios ok continuamos con nuestra misión perdón con nuestro nuestro nivel número cinco que curioso el metabolismo de los zombies a veces salen muy pero muy pequeños pequeños y con mala leche vigila la espinilla no sé en qué idioma está traducido esto pero que no entiendo qué quiere decir con la espinilla ok ok este me gusta este me gusta porque este tienes que comenzar a tirar cosas según te le ponen y esto me gusta mucho más esto de hecho este es mi ah espérate creo que tengo que jugar a los bolos o no o no creo que no espérate vamos a comenzar a poner esto acá son como chiquititos no están como raros yo voy a poner esto aquí para que no avancen qué hago qué hago qué hago qué hago qué hago voy a poner esto acá esto aquí esto aquí esto por acá ok vamos a hacer algo algo un poco arriesgado vamos a hacer esto ok ok creo que estamos bien creo que el plan nos ha salido más o menos bien más o menos no estoy tan seguro pero bueno ahí vamos esto por acá necesito más lanzaguisante y otro por acá listo ok ya tenemos toda la fila completada del lanzaguisante ahora sí necesito esto aquí necesita apoyo creo que sí perfecto perfecto voy a poner otro aquí y así ya limpiamos básicamente casi todo casi todo voy a aguantar un rato no quiero botar lanzaguisante por botar voy a aguantarme aquí un rato a ver por dónde viene el zombie más fuerte a ver si viene con la banderita esto lo ponemos por acá a ver viene por acá voy a poner esto aquí ok viene otro por acá ok listo 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 y los acuáticos yo creo que no no van a ser ningún tipo de problema ok es que los acuáticos son muy son fuertes son fuertes ok ok cuidado 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 que los acuáticos cuidado con los acuáticos uno dice sí sí súper que fácil súper que fácil vienen y boom ok lo bueno es que matamos un un acleta y un lo voy a poner aquí aquí voy a poner esto por acá para el acleta no quiero problema no quiero problema tampoco acá ok esto por aquí esto acá ok esto se me está complicando porque no no sé no le encuentro manera esto por aquí esto aquí listo esto por acá también esto por acá ok esto aquí mierda me equivoqué porque debí ponerla más arriba oh la parte de arriba 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 what the fuck casi se me complica casi se me complica espérate que viene ahora la horda y no tengo no tengo casi nada tengo dos putas cerezas sin más y las nueces están casi partidas las que tengo ok viene la horda tengo tres tengo tres cerezas tengo tres cerezas vamos vamos que venga que venga voy a poner otro aquí otro aquí y voy a poner otro 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 aquí abajo esto por acá ok creo que ahí vamos ahí estamos mucho mejor a ver primera cereza boom casi todos muertos perfecto voy a poner esto por aquí esto aquí ahí no se van a acercar ni cagando ya pero ni cagando y ya me sobraron dos cerezas amigo yo quería matarte con cerezas ok nos acaban de dar un ají un jalapeño acaba de zombies de una línea entera nos acaban de dar un jalapeño drogadicto un jalapeño enfermo o algo así pero bueno vamos a ver un jalapeño loco un ají loco a ver voy a usar esto 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 y esto y esto ok me sirve para uno más y voy a llevarme esto si vamos ahí vamos a comenzar a usar esta planta que la planta la usé la gané hace mucho tiempo pero no la usé no sé por qué no la usé no la usaba mejor dicho ha quedado ahí de adorno y creo que esto se lleva a los a los zombies acuáticos creo que se los ha y se los lleva al infierno a lo más profundo así vamos a ver si la podemos usar a ver dos girasoles vamos bien ya vienen los putos zombies voy a dejar voy a usar la misma estrategia voy a dejar que avancen un poco y listo sin más que avancen lo que quieran avanzar mientras yo le voy poniendo girasoles por todos lados de hecho no voy a poner nada voy a seguir poniendo girasoles hasta el último momento ahí si le meto un calabaza una calabaza ok ya está muy cerca bueno igual aguantamos un rato más aguantamos un rato más ok esto por aquí ok vamos bien vamos bien voy bien de soles voy bien de girasoles también así que no no me preocupa nada gente vamos muy muy bien voy a poner otro por aquí por aquí esto por acá por acá ustedes dicen la calabaza llega o no llega llega o no llega llega o no llega claro que llega pues amigo claro que llega ahí está vamos vamos que nos falta un girasol más y ya completamos todo estamos en tiempo recroco completando los girasoles creo que no nunca había completado tan rápido los girasoles pero bueno ahí está poco a poco como ven ustedes le voy a poner otro de hecho déjame ver si déjame ver si llega esta a defender bien no y lo puse mal que imbécil que soy y lo puse mal gente lo puse mal o sea lo puse en el peor sitio posible lo puse lo pude poner en 4000 sitios pero no que duro lo tienes que poner mal amigo mío a ver ahora si vamos a ponerlo aquí este de acá abajo lo voy a tener que matar con calabaza por mi error de nante lastimosamente voy a tener que poner una calabaza una puta calabaza justo lo mate de arriba el de arriba fue justito matarlo ok necesito necesito ya 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 el girasol ya el girasol el lanzaguisante por acá vamos vamos que ya ya mismo viene la primera borda así que hay que estar más que listo y quiero usar el ají quiero usar también voy a usar esto voy a ponerla ahí sin más a ver qué tal a ver qué tal vamos necesito un poquito más de soles dos soles necesito más dos soles ahí está uno y dos perfecto vamos a poner esto aquí por acá esto acá ok estamos muy bien gente esto lo coloco aquí voy a comenzar ya a poner la fila de nueces y ahora sí gente yo dudo dudo que alguien pueda pasar aquí ahorita pero dudo dudo que puede venir hasta hasta el capitán américa y nadie y no no van a pasar se los juro no van a pasar está más más difícil que pasar la frontera a ver vamos a comenzar a poner por la bueno es que todavía me faltan soles o sea miren dos filas de soles y todavía me cuesta recolectar soles para lo que quiero hacer no que en teoría ya tendríamos que con dos filas de soles de girasoles tendría que ser pan comido esto pero bueno ok ponemos otro por aquí no creo que llegue ese de ahí ya hemos completado la fila de snufares voy a poner otra planta aquí para que se la lleve cualquier desgraciado por el agua que aparezca ok primera horda del nivel que nivel es este 6 o 7 ya ni me acuerdo que nivel es pero bueno lo importante es que ah cierto tengo el ají quiero usar el ají yo ya mismo lo usamos ya mismo bueno por el momento es que esto no necesita ají tampoco también te digo no necesito nada para esto ok esta aquí si necesito porque esa máquina de ahí gente esa máquina va congelando el piso yo le meto un ají y lo mato prácticamente ah vieron 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 y toda la planta que estén abajo o sea que esa máquina de hielo la pase por encima cualquier planta la mata la congela la desaparece prácticamente entonces no puedo permitir que ese señor o lo mato con cerezas explosivas o con el ají explosivo o con el ají loco pero tengo que matarlo si de si si de si tiene que desaparecer ok primera borda más que bien pasada solo hay que estar atento a la máquina voladora esa a la máquina digo congeladora la nuez todavía falta un poco que no los zombies ya no ni duran ni duran ni siquiera mira las plantas acuáticas que pusimos para que supuestamente las sumerge a los zombies ni siquiera ni siquiera han trabajado porque no han llegado ni medio zombie ha llegado ni la mitad de un zombie ha llegado gente voy a poner esto por acá ponemos otro nuez por ahí y ya nos faltaría solo una nuez y dos superguisantes nada más quédeme los soles 200 soles poco a poco poco a poco lo conseguiremos a ver 300 perfecto ya tenemos aquí otro y ya gente ahorita si nos falta un superguisante y una nuez y ya estaríamos y ya estaríamos si quieres hasta puedo comenzar a poner más plantas voy a poner una delante para ver como se utiliza porque no o como suena animación porque no la he usado nunca así que quiero verla o que yo me acuerde nunca la he usado ahí viene la horda final aparece en el agua y se lo chupa como que se lo chupa oh miren espérate viene el camionero de hielo boom adiós camionero de hielo adiósito amigo mío adiósito y ahora meto esto por aquí para llevármelo al inframundo vamos planta llévatelo llévatelo no ni siquiera llevo la planta esta es una de mis plantas favoritas por cierto la que acabamos de ganar ahorita que le pones en el suelo y le pincha las patas a los a los zombies picho hierba se llama saca pinchos y daña a quien le ponga pie encima ahí está lo que yo le dije nivel 7 vamos para allá vamos no ahí no nivel 7 dije ahí está nivel 7 vamos para acá ok y no sé si daña voy a usarla voy a usarla porque es súper súper que buena también voy a usar el ají voy a usar esto voy a usar esto y esto hay algo más que necesite bueno la calabaza para empezar si la necesito y creo creo que voy a usar esta planta de aquí también ok lo que voy a usar la misma técnica gente la misma técnica siempre usando la misma técnica es que creo que es la mejor forma la mejor forma es aguantar un poco al zombie que avance que avance que avance así no vienen tantos zombies y después lo voy poniendo lo voy matando así con 50 soles me gasto una calabaza lo mato y listo mira que en este nivel nivel 7 hay 3 hordas así que hay que ir con mucho cuidado bueno viene por arriba el zombie viene por arribita que venga no hay problema ok que avance poco a poco mientras él va avanzando poco a poco yo voy llenando esto de girasoles y me voy haciendo millonario de girasoles y no sé qué pasa con los putos enúfares cuando los quiero poner ahí como que tienen algo no sé un poder especial no sé ok esto lo ponemos por acá ok vamos bien gente vamos bien tranquilo de chill recolectando mis soles ahí me equivoqué porque no debí poner ese snufar debí aguantar un poco más los soles yo creo que la calabaza sí que llega así que vamos de sobra vamos de sobra pon esto por aquí ok debería comenzar a recolectar creo que no creo que recostar me refiero a recolectar para el super lanzaguisante creo que todavía aguantamos un poco más a ver ojalá ojalá lleguemos uno más uno más uno más uno más uno más perfecto vamos a ponerlo aquí a ver ojalá lo mate ojalá lo mate y no tengamos que gastar en en una mira incluso voy a comenzar a poner esto aquí le va a ir haciendo mira él le va a ir comiendo los zapatos a los zombies y le va a ir haciendo daño poco a poco como pueden ver ahí está le hizo un poco de daño tampoco lo que le hace que bruto que daño pero bueno poco a poco esta planta de aquí me gusta muchísimo esa planta yo le llamo los pinchos le llamo mira voy a poner aquí un pincho y van a ver que lo va a matar ese zombie de ahí termina muerto termina muerto estoy más que seguro que termina muerto y no va a ser por el lanzaguisante que acabo de poner sino por el porque le pincha muy bien ok ustedes que dicen llega o no llega ese zombie de abajo no llego no llego perfecto no llego y mejor que sea así perfecto esto ponemos por acá esto por acá esto aquí estoy como un loco viendo a todos lados cogiendo soles para todos lados para todos mira incluso voy a ponerle un camino largo a los zombies de de pinchos a ver si a ver si a ver si alguno le queda ganas de venir por aquí estamos bien yo creo que vamos bien por el momento yo creo que vamos más que bien poco a poco iremos voy a poner esto por aquí por si acaso me sorprende ahí un zombie de la nada sale del agua y viene y se lo quiere se lo quiere llevar voy a poner también un pincho acá arriba porque ya creo que va siendo hora bueno gente continuamos tuve que ponerle pausa un ratito gente porque cuando uno comienza a grabar la gente lo empieza a llamar por todos lados la verdad que la gente es muy ocurrida y tuve que parar un ratito la grabación pero bueno hemos regresado estábamos en que nivel es este yo ni me acuerdo en que nivel estábamos nivel 7 puede ser 8 bueno no sé vamos a meterle y listo sin más vamos a poner los pinchos esto porque los pinchos hacen demasiado daño y hay pinchos mejorados creo que hay bueno me estoy adelantando creo me estoy adelantando en el juego porque según yo había pinchos mejorados pero bueno eso ya lo ya lo veremos en un futuro supongo voy a poner esto por aquí que queda mucho mejor y pinchos ya no tengo para más pinchos pero igual no creo no creo que necesitemos más a ver pinchos pinchos voy a poner pinchos acá arriba para terminar de matar esos bichos y listo y necesito necesito esto por aquí necesito amor comprensión y ternuro voy a poner otro pincho aquí gente porque ya no tengo más que poner o calabaza también podría poner pero bueno preferible poner los pinchos y que mueran miren yo lo que hacía antes era poner pinchos y poner los que hacían daño ahí abajito para que le vaya comiendo el casco el cubo de agua al zombie le vayamos haciendo bastante daño y poco a poco miren poco a poco que es imposible que lleguen es prácticamente imposible voy a poner estas dos filas eh eh continuan what the fuck sin querer aplastear el menú sin querer ok ya estaría esto esto ponemos por acá esto por acá ya está prácticamente está ganado gente esto está prácticamente ganado nadie va a llegar aquí mira ese cubo ese cubo que tiene el zombie con el cubo voy a ponerle tres filas bueno ya le puse tres pinchos van a ver que no va a llegar no va a llegar este señor si llega me cambio el nombre al canal si llega me cambio el nombre al canal ahí está llegó sin cubo y creo que va a morir ahí está murió antes yo les dije yo les dije ese señor no llega pero nica 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 voy a poner esto por aquí voy a poner esto por acá para llevármelo también dame más pinchos voy a poner más pinchos por acá por aquí necesito poner lanzaguisantes en la parte de arriba porque estoy poniendo pinchos pinchos y pinchos por otro lado pinchos por otro lado y al final y al final me dan tras tras por atrás por no poner esto bueno necesito también nueces nueces ya me excluce la parte de arriba la voy a dejar solo de pinchos hoy van a ver que no va a llegar nadie voy a dejarla solo de pinchos la parte de arriba para que ustedes vean lo bueno que son estos desgraciados dame más soles dame más soles que quiero poner más pinchos por ahí ya van a ver todo ese uuuu mira incluso dañan a la máquina dañan a la puta máquina vieron la parte de arriba que dañó el pincho dañó a la máquina lastimosamente murió también el pincho pero pero bueno no se puede conseguir tampoco todo en esta vida vamos a poner esto por aquí necesito necesito bueno más pinchos por acá abajo y tengo tengo un tengo un ají pero un ají loco pero que no lo vi usar gente no vi usar el ají loco porque es un desperdicio mil veces uso un pincho que me cuesta 100 y no un ají que me cuesta 100 de nufra solo planta sobre el agua ah ok creo que la plaste la plaste algo mal ponemos esto por aquí esto ya estaría otro aquí y ya estaría gente prácticamente este episodio está ganado este nivel está más que ganado ponemos más pinchos por aquí pero ya ponemos por poner básicamente porque mira ese ese de la del cubo no va a llegar gente no va a llegar se lo juro que no va a llegar no va a llegar va a quedar muerto mucho antes y lo bueno es que no solo hace daño a un zombie hacen daño a todos los zombies que lo pasan por encima que lo pisan mejor dicho ahí está ya son zombies normales y mueren sin más o sea es que el pincho por eso el pincho para mí es una de las mejores plantas existentes que hay ponemos esto por acá ya está me sobra ya no sé qué más poner vamos a poner más pinchos por acá digo yo digo yo si ya no se puede poner más ya están más muertos que mortines listo y vamos a poner el último por aquí vamos a poner un snuffer aquí y otro snuffer por la parte de acá arriba solo para que salgan los acuáticos mira ahí está se dañó se dañó la máquina otra vez y le volvemos a poner pinches por ahí sin necesidad de usar cerezas ni ají locos ni nada bueno vamos a usar un ají loco aquí vamos a matarlo más rápido y ya estaría más muerto que mortines gente perfecto hemos ganado esto que es yo creo que tú lo ponías adelante de los lanzaguisantes y se hacían lanzaguisantes de fuego creo lanzaguisantes que sobrevuelan prenderán ok nivel 8 gente vamos para acá ok viene gente viene cuidado cuidado que viene gente con delfines y los delfines creo que son súper rápidos ok voy a necesitar esto si de ley no sé si los delfines te salta o vienen súper rápido no me acuerdo no me acuerdo si te saltan o ya me está entrando la duda me está entrando la duda porque no me acuerdo si salta o que mismo hacen esos putos delfines vamos necesitamos soles rápido vamos vámonos vámonos la misma técnica gente no voy a cambiar la técnica la técnica sigue siendo la mismita vamos vamos girasol digo si vamos girasol vamos girasol saben que voy incluso a aguantarlo hasta más voy a aguantarlo hasta más porque voy a ponerle si voy a aguantarlo muchísimo 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 la calabaza me refiero voy a aguantarla bastante hasta que llegue casi al final voy a poner esto aquí no ay no si me alcanzó pensé que me había pensé que me había equivocado gente pensé que me había equivocado bueno y casi casi me equivoco mejor dicho creo que creo que la acabé la acabé de cagar creo que la 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 cagué muy feo voy a aguantar la calabaza y listo voy a voy aquí a poner esto esto aquí espero que el lanza pinchos ese lo mate por favor lanza pinche tiene que matarlo no lo mató no lo mató estoy haciendo una cagada estoy haciendo una completa cagada gente si estoy haciendo una completísima cagada pero pero que más puedo hacer creo que voy a terminar usando un ají aquí creo porque estoy que la cago tras la cagada tras cagada tras cagada tras más cagada tras más cagada y tras más cagada estoy que la cago la cago y la sobre cago gente no sé no sé qué mierda me pasa ahorita no sé si me desconcentré no sé qué mismo me está pasando pero bueno vamos necesito ahorita sí full soles full soles necesito full soles por favor recontra saquen soles ya de ya ok necesito 100 soles más 100 soles más y ya estamos 100 no saben qué voy a usar calabaza para ese señor de ahí y listo y nos agrupamos mejor sí vamos a agruparnos mejor vamos a pensar mejor vamos a tratar de hacer las cosas bien voy a poner esto aquí esto aquí ok yo creo que estamos bien por el momento estamos bien ah era que le ponga más adelante no creo que era aquí mejor sí ahí me hay y otra otra equivocación que acabo de tener no sé qué me está pasando gente estoy desconcentrado me desconcentro la llamada me desconcentro gente la llamada me dejó así como medio tontito vamos 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 que necesitamos más mire ya viene la primera gorda ya viene la primera gorda y estoy en la mierda este nivel sí va a ser más complicado este nivel sí se me complicó gente más de lo que esperaba a ver a ver y ya viene el puto delfín el puto no estoy preparado para el delfín no estoy preparado para el delfín pero nica nica estoy preparado para el delfín ok otro guisante aquí dime que lo matas dime que lo matas dime que lo matas dime que lo matas perfecto voy a poner un snuffer acá voy a quitar esto de aquí voy a poner esto aquí esto acá lo que me preocupa más que todo es el delfín porque no sé qué tan qué tan fuerte es no me acuerdo exactamente cómo es él pone esto por aquí ahí viene viene el delfín viene el delfín viene el delfín viene el delfín es súper que rápido miren es súper que rápido súper que rápido el hijo de su madre lo bueno es que tenía la calabaza ahí lo bueno es que tenía la puta calabaza ahí esto lo voy a poner aquí a ver si se lo jala oh lo jala perfecto esa planta es muy buena para el ese la cómo se llama la enredadera esa de agua es muy buena para el delfín pero muy buena les juro que no lo sabía ok voy a aguantar aquí un rato vamos a poner necesito comenzar a poner mucho lanzagizante necesito sí necesito poner lanzagizante ya de ya y muchísimos más que todo en la parte de arriba que estoy un poquito bajo de aquí vamos a poner esto por aquí vamos a quitar este de aquí ponerlo por aquí y listo ya tenemos toda la fila de de troncos de fuego no me acuerdo como se llama esa planta pero bueno troncos de fuego yo lo voy a llamar ok podríamos comenzar a poner pinchos pinchos como locos que también nos ayudarían bastante un lanzagizante en medio y creo que ya estaríamos ahí viene el puto delfín otra vez por favor dime que lo matas ahí está lo matamos perfecto ok vamos a comenzar a poner pinchos gente pinchos 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 por todos lados y les pinchamos el culo a los zombies mierda ok aparecieron aparecieron más de los que creí aparecieron más de los que creí what the fuck voy a poner esto aquí por favor dime que lo matas por favor dime que lo matas por favor dime que lo matas lanzagizante mata lo mata lo mata lo matamos lo matamos lo matamos ok 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 salió salió no salió tan bien como quería este nivel pero bueno al menos se logró gente se logró un poco complicado y todo pero se logró ok no es casca cascara rabias planta muy resistente que no puede rebasarse ok entonces los zombies atletas no lo van a poder saltar digamos en teoría no en teoría a ver voy a usar esto esto y esto de ley no necesito esto también esto también voy a usar esto y esto ok la planta de pincho no mierda dejé la planta de pincho dejé la puta plancha de pincho y vienen los putos carros bueno tocará la planta de pincho creo que costaba como 50 tocará tocará usar el ají nomás digo yo digo yo no ahí viene ahí viene un puto zombie que venga que venga que venga todo lo que quiera que aquí lo esperamos venga amigo todo lo que quieres acércate que aquí ningún girasol muerde voy a poner esto por acá vamos vamos déme en soles por favor déme en soles ok ok viene otro por allá voy a poner esto aquí ya de una vez poner de una vez por acá con tal que me quede con tal que me quede mis 50 soles para para la calabaza estamos bien vamos calabaza vamos calabaza cárgate rápido calabaza que ya se acerque ese señor toma esto por acá esto aquí a ver voy a poner este voy a poner esto esto aquí no creo que no creo que lo destroce así que lo voy a dejar buen rato ahí pegando sin más mientras relleno todo esto que es lo que necesitamos ahorita rellenar todo esto de soles de girasoles y de nufares ok necesito ya de ya una un lanzaguisante un super lanzaguisante aquí está perfecto voy a aguantar que ese zombie de arriba avance bastante para poner la la calabaza y así gastar lo menos posible creo que es la mejor solución mierda ahora viene por el otro lado también o sea vienen por la parte de arriba ahora perfecto esto lo ponemos acá y deme rápido soles porque quiero poner el tronco de fuego vamos 50 más 50 más no más 50 más y no jodo más 50 más y no jodemos más 50 más ahí está por favor dime que lo matas rápido dime que lo matas dime que lo matas dime que lo matas voy a poner aquí esto no se lo comió dime que lo matas y no pasa perfecto no pasó voy a poner aquí este voy a poner mierda me gasté todo el sol todavía no viene la primera borda pero bueno creo que vamos bien creo que podríamos ir mejor si cometí varios errores si también podemos arreglarlo pues bueno ya lo veremos ya lo veremos mira supuestamente la acleta no puede saltar ese de ahí supuestamente es verdad no puede saltar ese de ahí amigo mío pon esto por aquí esto por acá esto acá y esto aquí que más quieres que más quieres que más armado que eso quieres amigo la 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 necesito más soles o sea el problema principal son los soles gente siempre el problema son los soles ya viene la primera borda creo que todavía no estoy 100% listo pero bueno vamos avanzando poco a poco lo que me preocupa ahorita es la piscina por si acaso venga algún algún bicho raro a joderme que es lo más probable de hecho voy a ubicar esto aquí de una vez para que me cubra algo ok voy a aguantar ahí un rato necesito a ver vamos a primero ubicarlo los lanzaguisantes que creo que es lo más necesario lo primordial se podría decir bueno voy a poner un lanzaguisante acá arriba esto aquí abajo esto por aquí no es que no van a llegar amigo mío no van a llegar ya estoy viendo ahorita que este nivel ya está prácticamente ganado todavía falta poner muchísimas cosas pero ya está prácticamente ganado no van a llegar les digo desde ya zombies que mejor regresense a su casa porque no van a llegar no van a llegar ni que ni que van a llegar ni que así que mejor regresense por donde vinieron voy a poner esto aquí para que se lo lleve rápido y voy a poner bueno ahorita voy a recolectar un poco de soles para terminar de llenar ahí está los troncos ya están todos llenos ahora sí solo nos faltarían los dos lanzaguisantes y ya prácticamente este nivel está más que hecho eso sí llenar un poco más de estos snufares para que no para que estorbien un poco ahí viene el delfín ahí viene el delfín ahí te quiero ver delfín ahí te quiero ver delfín salta el delfín el snufar y la planta se lo lleva al infierno perfecto como debe ser voy a poner otra planta aquí otro snufar aquí y listo eso el snufar es para que si viene un delfín lo salten y y se vaya salte el snufar y lo mate la planta enredadera de agua estamos bien estamos prácticamente solo nos faltaría poner ya un solo un solo lanzaguisante y ya está ya está gente y las nueces las meganueces estas están rotísimas nada las pasa por encima absolutamente nada ok ponemos esto por aquí y ya ahora sí gente vayan por un refresco por algo porque esto ya está más que ganado ahora solo faltaría ah el pirate es cierto que puede venir puede venir como se llama la máquina la máquina esa de hielo tengo una curiosidad la máquina de hielo puede pasar la nuez gigante o no me da mi duda me da mucho la duda vamos a ver si es verdad incluso si si llegamos a recolectar mucho muchos soles podemos cambiar una fila de soles por por una de lanzaguisantes pero eso ya si llegamos a juntar demasiado si pasamos de mil creo que si lo haríamos porque ahorita tengo para dos y ahí viene viene el delfín ese asqueroso y se lo lleva a la planta si se lo llevo al más allá para eso sirven gente miren voy a quitar este sol de aquí este girasol mejor dicho voy a poner esto aquí vamos a poner otro también y van a ver que nadie va a sobrevivir pero nadie nadie absolutamente nada ponemos otro por aquí y miren todo el daño que miren todas esas bolas esos guisantes de fuego que salen pobrecito pobrecito los zombies hasta pena me vienen y tengo para otra más vamos a quitar esta vamos a poner otra pobrecito señores zombies no son ustedes no son el problema no son ustedes pero es que tengo que matarlos lo siento tengo que hacer tengo cosas que no me gustan hacer pero hay que hacer la gente y ya estamos otra les muestro por acá están más muertos que Martínez o sea pueden venir no sé puede venir hasta no sé puede venir hasta el mismo Goku puede venir y no van a pasar no van a pasar se los juro mira el de la cubeta de agua mira cuánto dura la cubeta de agua no dura nada no dura nada incluso me quito otro y pongo otra aquí pobrecitos señores pobrecitos zombies vayan acúsenme con su mamá porque lo que acabo de hacer está prohibido en 20 países a ver denme acá esto quiero quiero llenar el último guisante abajo opa voy a poner esto aquí para llevármelo mierda me lleva el otro no quería llevarme ese ah espérate voy a poner esto aquí a ver que tal uh lo aplana lo aplana ah no pero oh lo aplana pero lo daña al final bueno está bien está bien puse por poner ese ahí una nota nos acaban de dejar una notita gente qué nivel era este el 8 verdad me parece querido vivo hemos oído que habrá una fiesta en la piscina de tu casa allí estaremos atentamente los zombies ah no y el último vamos al último nivel de golpe vámonos ya nivel 10 ok vienen vienen fuertes vienen fuertes vamos a ver ah no ok pensé que era de preparación ok estoy listo gente estoy listo que venga quien quiera venir que venga quien quiera venir con la cara destapada yo estoy aquí yo estoy aquí y no les tengo miedo ok vienen tengo un ají el ají no los quiero gastar mucho por si acaso vengan bastantes máquinas de de hielo voy a poner esto aquí voy a poner esto aquí dime que lo matas dime que lo matas no lo matas no pasa nada porque ahora ponemos esto acá listo por el momento vamos a aguantar aquí un rato vamos a aguantar un buen voy a poner este fuego acá para que vaya haciendo más daño poco a poco y listo y ahorita si tocaría aguantar sin más voy a poner aquí esto el pincho para que le vaya poco a poco comiendo ahí está perfecto le voy a ir comiendo poco a poco y lanzaguisante acá y aquí la nuez para que le haga tope no avance y le siga haciendo daño el otro perfecto gente creo que vamos bien muy muy bien gente no les quiero alarmar nada pero tomamos excelentemente bien ok debería poner esto por acá atrás creo yo y este acá atrás también y así iríamos más que perfecto otra fila acá creo que esta es la mejor poner la mejor forma de poner los super lanzaguisantes porque así en esa fila todo le hace daño todo todo lo que pase le hace daño en las tres filas ok ahora si me toca voy a guardar un poco no voy a hacer nada bueno tengo un ají voy a gastar un ají aquí sin más y ya está porque ya se me van a acumular las cartas aquí creo que si voy a poner uno acá voy a poner otro de estos lo que me molesta es la plata si ven ah no ya se desapareció bueno donde sale cuanta plata tengo ahí me estaba molestando mucho porque no me dejaba poner en esas casillas de ahí no me dejan poner plantas ahora voy a poner otra acá una calabaza que nos viene bien pero por el momento bueno voy a comenzar a poner esto para que vaya desocupando un poco y acá también un par más y listo y si voy a desocupando porque ya me veía que tenía demasiadas cosas quisiera que me vinieran más más troncos de fuego para ponerlo frente a los lanzaguisantes pero bueno tampoco se puede pedir todo en esta vida voy a aguantar yo ahorita si solo lo que toca es aguantar sin más voy a poner acá más pinchos esto lo voy a poner acá lo voy a poner también acá estamos haciendo un buen ataque buena defensa por aquí lo que me preocupa en el agua viene la primera horda lo que me preocupa es en el agua porque no sé como vaya que vaya a venir eso es lo que más me preocupa ahí vienen los putos delfines no pasa nada porque igual tengo bastante de esas plantas enredaderas que se los van a cargar ahí está estamos bien gente por el momento estamos estamos perfecto voy a aguantar aquí un poco ya no puedo poner más de estos voy a aguantar aquí otro rato y listo sin más voy a poner aquí esto perfecto voy a poner ya no sé qué más poner ya la nuez ya no lo voy a poner en la parte de abajo de arriba ya la nuez se voy completo de hecho debería comenzar a gastar los ají mira aquí voy a gastar un ají de ley porque viene esa máquina y no quiero tener problemas con ella mira ahí vienen los delfines vengan señores delfines que se llevan uno para uno y dos para dos mira ahí está perfecto voy a poner esto por acá ok ok esto voy a ponerlo por acá que tengo tantas tantas plantas ya que no no me no me está sirviendo ninguna esto aquí esto acá ok la matamos miren matamos una máquina de estas sin sin darme yo ni cuenta voy a poner ahora esto por aquí voy a poner esta fila de acá así esto aquí esto aquí para que no salte ningún bicho esto acá adelante para que se lleve cualquier otro bicho necesito un snuffer ahorita necesito un snuffer bueno por el momento primero que se elimine ese zombie del agua perfecto ahí está estamos bien gente estamos bien ya vamos casi a la mitad quiero un snuffer dame un snuffer dame un snuffer no me da un snuffer quisiera un snuffer gente porque la de en medio la de en medio y la de abajo necesito poner ahí una nuez gigante tengo ya la nuez gigante pero me falta el snuffer creo que me equivoqué poniendo snuffer por todos lados voy a poner esto por aquí por acá más que todo para botar y hacer espacio por eso estoy poniendo como loco voy a poner un lanzaguisante por acá arriba porque ya no quiero más lanzaguisante bueno voy a poner un lanzaguisante aquí hasta el momento después lo quito mira ahí viene una máquina muere perfecto máquina ahí está otro de esos otro pincho voy a ponerlo por acá otro pincho es que esto ya está ganado gente es que esto básicamente nos acaban de regalar la partida voy a poner incluso otro lanzaguisante acá arriba y ya me vino este vamos a poner ahorita un tronco de estos vamos a poner otro de estos que se lleva el agua que se lleva los nadadores y me viene otro lanzaguisante ya no sé dónde más poner lanzaguisantes amigos y me viene otra nuez y me viene otra puta nuez vamos a poner esto este por acá perfecto ok esto era lo que quería esto era lo que quería ahí jamás nadie va a pasar ahorita sí jamás nadie pasaría por ahí ponemos por acá ponemos aquí uno uno de estos uh dañaron dime que dañaron la máquina por favor perfecto dañamos la máquina voy a poner acá un agip para que dañe la máquina también que vienen dos máquinas juntas venían ahí las tramposas asquerosas no pueden venir solas vamos a poner esto por aquí yo no sé qué más poner la plata no me deja ver si tengo plantas ahí puestas o no señora plata se puede ir a la mierda un poco voy a poner aquí esto un pincho para que dañe esto ok lo bueno es que dañamos lo bueno es que dañamos voy a poner esto por aquí esto por acá y creo que solo queda este ay me equivoqué bueno no pasa nada ahí se lo van a tratar de comer y va a morir perfecto gente hemos completado el nivel de la piscina el capítulo a ver dice tienes una nueva planta marceta planta planta acuática que dispare sporas continuar hemos completado ya el nivel de piscina gente capítulo número 3 de nuestra serie de plantas vs zombies que la verdad que ha sido muy muy entretenida y creo que este es mi episodio favorito creo que sí creo que es mi episodio favorito así que gente yo lo voy a dejar aquí espero que les haya gustado denle un buen like en compartir y un suscribirse hasta luego conmigo conmigo conmigo